Mientras que la infraestructura en algunas instituciones educativas es precaria, otro panorama se observa en el Colegio 2028 del Cerro Candela en San Martín de Porres, donde recientemente se inauguró tres aulas valorizadas en más de 250 mil nuevos soles. Un recurso de parte del Estado y a través de OINFE se transfirieron recursos a la municipalidad. La municipalidad puso otro tanto de dinero para poder hacer realidad la obra. Los beneficiados en esta oportunidad fueron los maestros y alumnos del segundo y tercer grado, quienes ahora reciben clases en sus nuevos salones. Todos estamos muy contentos, tenemos unas aulas muy amplias, bonitas, los profesores, padres de familia y sobre todo los niños estamos muy agradecidos por este regalo que nos han dado el día de ayer y estamos muy contentos. ¿Antes cómo era tu salón? Viejo ¿Y ahora cómo es? Nuevo ¿Te gusta? Sí Tiene mesas, tiene sillas, sillas nuevas ¿Y antes cómo era? De madera Sin embargo, este colegio con más de 40 años al servicio de la educación todavía dicta clases en aulas prefabricadas y peor aún, no cuenta con agua ni desagüe. Existen 1.400 alumnos, como usted entenderá, hasta todos estos años ha estado funcionando con silo y los silos muchas veces colapsan lógicamente por el uso de tanta cantidad de niños. Tenemos todavía 8 aulas de madera que están en mal estado, apolilladas, los techos también ya con huecos, eso afecta en realidad a un ambiente adecuado como para que los chicos estudien. Son más de mil alumnos en ambos turnos quienes educan, recrean y realizan deporte, pero aún no pueden gozar de los servicios básicos que toda persona necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!